¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vamos a comentar y a enseñaros cositas del DLC número 3. Y es que muchos de vosotros estáis esperando el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Yo también. Tengo muchísimas ganas. Todavía no sabemos fecha de esta salida de este gran DLC, pero sí que estamos teniendo imágenes y estamos teniendo cositas bastante chidas, bastante varias, ¿no? Por así decirlo. Como ya sabéis, toda la información sobre los videojuegos de Dragon Ball la damos aquí. Información oficial, información de primera mano. Y hoy, pues no faltaba a la cita, nuevas cositas que han salido del DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, la historia del DLC número 3 traerá la historia de Trunks de Z. Y además de ello, vamos a tener también varias cositas a comentar, como por ejemplo, la historia de los androides. Por ejemplo, algún modo nuevo que van a poner aquí en el videojuego, por así decirlo. Y se espera que en el E3, Bandai Nanko ya ha confirmado su asistencia. En el E3 enseñen, pues por lo menos, el Kakarot para Switch, que sería genial. O algo relacionado por el estilo, ¿no? De eso. Creo que sería realmente genial. Bien, vamos a enseñaros las últimas capturas que han aparecido de Dragon Ball Z Kakarot. De ese DLC número 3. Me voy a quedar aquí en el árbol con el señor Son Goku. Estos días no he subido video porque he estado realmente mal de la cabeza. Me dolía muchísimo la cabeza. No tenía ganas de grabar, no tenía ganas de hacer nada. Queda por hacer el vlog de la habitación, donde vamos a colgar cuadros y vamos a colgar cositas realmente increíbles. Así que vamos con las imágenes, ¿no? De este DLC número 3. En primer lugar tenemos esta imagen, que la verdad es que me parece realmente impresionante. Cápsule Corporation destruida. Esto es después del paso de los androides por esta zona, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que está bastante bien, bastante conseguido, bastante épico. Tener Cápsule Corporation destruido no sé hasta qué punto nos va a dar de historia. No sé qué parte vamos a tener de historia para ver este planeta Namik destruido. Que la verdad que impacta mucho. Pero bueno, es así. Es algo que ha pasado y hay que destruir a los androides, ¿no? En ese sentido. En segundo lugar tenemos una máquina submarina. Quiero recordar que va a haber un nuevo modo en Dragon Ball Z Kakarot, donde vamos a poder ir con nuestros... Bueno, va a haber un modo en el cual vamos a tener que derrotar ciertas máquinas antes de que den el aviso a los androides. Si dan el aviso, vendrán los androides y habrá que darle un poquito de caña, ¿no, papi? Luego tenemos esta parte, no por ella lo menos importante. Creo que es una zona de mando, una zona de control. Tenemos en la pantalla verde del final algunos objetivos, una especie de objetivos. Esta sala de control parece que está bajo tierra. Es una sala de control a lo mejor donde es, entre comillas, la zona cero, donde podemos, yo qué sé, podemos aguardar, por así decirlo. No lo sé, habrá que verlo y habrá que ver esta parte como es, esta parte de la historia, ¿no? Como es, parece una sala submarina donde vamos a tener el control. Yo supongo que estarán Bulma y sus amigos ahí. Estoy viendo las imágenes al mismo tiempo que vosotros, ¿eh? Al mismo tiempo que vosotros. Me parece realmente curioso. Luego tenemos esta imagen donde sale volando Trunks y la ciudad está destruida. Esto para sacar capturas de pantalla realmente es increíble. Este juego, Dragon Ball Z Kakarot, quiero recordar que es un juego en el cual tú te adentras, pero realmente es para revivir la historia de Zeta. No es un juego que sea contemporáneo, ni un juego que sea... No es un juego para sacar la última tecnología de Dragon Ball, ¿no? Para eso están los Fighter Zeta, los Xenoverse, los Super Dragon Ball Heroes. Esto es un juego para repasar la historia de Zeta tranquilamente y todo el pasado, ¿no? De Dragon Ball, que creo que es bastante interesante y bastante increíble, ¿no? En ese sentido. Tenemos esta imagen de Trunks volando. Supongo que esta imagen será la imagen cuando Trunks va a buscar a Gohan-san, que ya está ahí destruido en el suelo y Trunks decide transformarse en Super Saiyan, creo yo, ¿eh? Creo yo. Tenemos la siguiente imagen donde volvemos a ver el centro de control de mando y tenemos ahí a la Tortuga, tenemos a Puar, tenemos a Oolong y tenemos al señor Maestro Roshi. Creo que aquí, como os he dicho antes, debe de ser una especie de sala de control para que los androides no nos detecten y podamos escapar de la ira de los androides. Creo que es una especie de refugio, ¿vale? Creo recordar. No sé, está bastante bien todo esto que estoy viendo y estoy repasando. Tenemos ya la imagen de Gohan-san en HD, esta ya la habíais visto. Tenemos esta imagen de Gohan-san y Trunks peleando contra los androides. Creo que esta también la habíais visto y finalmente la imagen de los androides, no por ello lo menos importante. Creo que os he enseñado bastante contenido hoy de Dragon Ball Z Kakarot. Habéis podido ver algunas imágenes, algunas capturas. Y bueno, creo que estoy bastante contento del progreso que están teniendo en Dragon Ball Z Kakarot y cómo están desarrollándolo todo. Sí que es verdad que los DLCs tardan mucho en salir. Sí que es verdad que hay una pandemia por medio, eso hay que tenerlo en cuenta. Y que la pandemia ha retrasado muchísimas cosas y la velocidad de trabajo y de lanzamiento de todo esto. Pero creo que una pandemia no nos puede frenar, ¿no, gente? Una pandemia no nos puede frenar y tenemos que ir a tope con todo, con la Saiyan Squad, y con toda la gente que nos ve por el apoyo de Dragon Ball, ¿no? Me gustaría dejaros claro que tengo un canal secundario de teorías de Dragon Ball, youtube.com barra Saiyan Mark con una K. Ahí podéis ver todas mis teorías de Dragon Ball. Hemos visto ahora hace poquito qué es el Super Saiyan falso, que es bastante interesante. Un vídeo a la semana que creo que puede ir bastante bien y puede dar mucho debate. Y además tenemos el canal de TheMarkFG, donde subimos cositas secundarias de cualquier videojuego que no sea de Dragon Ball, ¿no? Para todo lo demás y para hacerme cualquier pregunta, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, en la primera línea, donde estamos en directo casi todas las noches. Y estamos disfrutando y pasándonoslo muy bien, jugando un montón de juegos. Hace poco jugamos al Resident Evil 7, que todavía tenemos que completar. Nos quedan dos modos por completar y varias cositas antes de que salga el nuevo Village, que la verdad que lo vamos a probar allí. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Espero que os hayan gustado las nuevas imágenes, las nuevas capturas de este DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Saldrá en verano, no se sabe la fecha, pero en cuanto sepa la fecha, la traeré aquí en el canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides dejar tu like, activar la campanita, suscribirte al canal si no estás suscrito. Y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.